hola a todos a todas qué tal estáis bueno estamos en el argus estamos en argus en el baldío de antorán y vamos a ver cómo vencer a la mascota que se llama busca oídos aquí la tenemos vale es de tipo volador y se hace complicada porque nos lanza unos hechizos con los que nos destroza al momento todas las mascotas entonces vamos a ver una combinación que he preparado para vosotros vamos a poner esta por si acaso y bueno tenemos en primer lugar vamos a atacar con la valkyr nonata nos llevamos un crominius en la segunda posición y como última opción tenemos el acechador colmillo torcido vamos a ver el ataque vale es muy sencillo y lo vamos a tener en un momentito venga vamos a empezar con la maldición de fatalidad él nos ataca en el primero nos lo mata al momento así que le echamos maldición de fatalidad como primer ataque y ahora ya cambiamos nos vamos al crominius y vamos a tirar el aullido tiramos aullido vamos a darle una deflagración arcana que nos da tiempo un poquito de daño y ahora oleada de poder oleada de poder lo dejamos a la mitad y ese ataque ahora hasta que nos mate vamos a atacarle con la vamos a ponerle otro aullido ya no nos ha dado tiempo vale ahora vamos a atacar con gravedad y terminamos con oleada de poder no nos ha matado porque es su counter este el acechador vale así que por eso es fabuloso terminar con el acechador de colmillo torcido porque es justo lo contrario a este tipo de mascota con lo cual va a aguantar ese ataque y lo podremos rematar así que bueno amigos espero que este vídeo os haya sido de mucha utilidad que os haya gustado acordaros darle like suscribiros y nos vemos en el próximo